Hola chavos que tal bienvenidos soy Quindes y bueno pues aquí estamos con un nuevo vídeo tendréis de fondo la apertura de 100 cajitas del caos pero vamos este vídeo es para invitaros al siguiente sorteo que voy a realizar en el canal en este caso para tres monturas del pavo tres ni más ni menos que tres el sorteo como ya sabéis pues será en un día 2 3 4 días y para apuntaros no tenéis más que dejar un mensaje en este vídeo en la parte de abajo con vuestro nombre en trove diciendo yo participo si me dejáis un like perfecto y si os suscribís pues os enteráis de todo lo demás que pueden venir vale al ganador ya sabes como siempre pues el que me localicé en trove con el nombre de Quindes y la entrega en este caso a los ganadores es a la entrega de la correspondiente montura en este caso una del pavo muy bonita es muy bonita verdad que es una montura bonita y curiosa a la par que complicada de encontrar vale así que es interesante que os apuntéis y por supuesto que a todos vuestros amigos pues les invitéis a participar en este en este concurso que va a estar muy bien vale bien pues eso es todo este vídeo es para para eso para invitarlos a todos al próximo sorteo que será muy prontito muy prontito y al que gane pues muchas felicidades en este caso a los que ganáis vale creo que nada más os espero en este sorteo dejadlo en los comentarios un saludito para todos y nada en breve tres de vosotros estáis cabalgando en un pavo ni más ni menos montura guapa un saludito adiós a todos